¿Cómo descargar Play Store en tu PC? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para descargar Play Store en tu PC, deberás descargar un emulador de Android que es completamente seguro. Solo deberás ingresar a Google Chrome y buscarás BlueStacks, justo como lo ves aquí. Aquí irás a la opción www.bluestacks.com Ahora te aparecerá esta página y deberás descargar una de las versiones de BlueStacks. En este caso descargaré BlueStacks 5. Ahora en la parte izquierda deberás ejecutar el instalador de la aplicación y empezarás a seguir los pasos para que se descargue. Una vez se descargue, te aparecerá en tu escritorio así como lo ves aquí y deberás abrirlo. Cuando lo abras, aquí podrás ver que tienes Play Store. Solo deberás ingresar allí y como ves, se abrirá Google Play Store y podrás empezar a buscar aplicaciones para descargar en tu PC justo aquí. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!